Yo les bendiga a todos en este tutorial que el día de hoy les voy a dejar la alabanza de Impacto, Unción y Poder que se titula Si no hubiera sido por el fuego Es bien sencilla, no es complicada, así que vamos a comenzar Bien, los acordes que vamos a utilizar Esta vez es a guitarra, pero los puedes utilizar en el piano y también en el bajo Se pueden acompañar con los mismos acordes Vamos a utilizar los acordes de Do mayor Sol mayor La menor Mi menor Re menor Y fa mayor Esos son los acordes que vamos a utilizar Y voy a tratar de ir contigo paso a paso para que vayas entendiendo La voy a ir cantando y mientras la voy cantando te voy a ir diciendo los tonos Este, poco a poco Son repetitivos, es bastante fácil Y comenzamos Cuando dice En la guitarra vamos a comenzar primero dando un arpeggio sencillo ¿Qué hace? Es bajo 3, 2, 1 2 O bajo 3, 2, 1, 2, 3 Nada más O 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Y ahí vamos Y ahí vamos Bajando Bajando Sería do Sol con bajo en si Y la menor O puedes dar do, sol y la menor Si se te hace más fácil Pero sería así Y ya no va a tagar Do Cambia el bajo para si Como si tuviera sol Y la menor Si no te sale eso Si no te sale eso No te preocupes Da do, sol, la menor La re Y ya no va a tagar Do, sol, la menor Pero re menor Mi alma Había un fuego, sol Que al día Y comenzamos otra vez Do Como tantas veces Do Que dije sol No puedo La menor Con esta prueba En prueba La menor Prueba señor Que me está mi menor Venciendo Pero fa Por dentro El sol ahora Lo mismo Do sol Decía Re menor Sigue peleando Ni no te sol De ten De ten Ahí da sol De ten Y vamos para el coro Si no hubiera sido Ahora como estamos en la guitarra Tenemos que darle el raqueo Y vas a dar este Es para abajo Dos para arriba Y uno para abajo Nada más Ok Y sería Si no hubiera sido Do Por el fuego Donde llueve Me soltaría Si no hubiera sido La menor De fuego Que mi alma Fa Al día En el coro solamente vamos a utilizar Do mayor Sol mayor La menor Y fa Y fa Igual que en el puente Yo necesito Lo mismo Ahora Te voy a cantar el coro Una vez más Lo voy a tocar Y te explico el puente Vamos allá Hubiera sido Por el fuego Do Donde llueve Donde llueve Soltaría Fuego Donde llueve Donde llueve Donde llueve Soltaría Y si no hubiera sido La menor Fuego Que mi alma Fa Al día Terminamos Así que yo espero Que este tutorial Les sea de mucha ayuda Y que puedan verla Cantar Y tocar El himno En su iglesia Así que Dios te bendiga Y hacia adelante Y gracias por siempre Estar conectaditos Recuerda Compártelo Dale like Para que otros Puedan verlo también Y les pueda hacerle bendición A aquellos que lo necesiten Dios le bendiga